Hola, bueno pues hoy vamos a hacer agua de mango y plátano y pues bueno, vamos a utilizar lo que son dos vasos con agua aquí ya hay uno y aquí tengo el otro vamos a utilizar una cucharada de azúcar, depende del mango hay veces que el mango está muy dulce y se le pone de una a dos cucharadas si está muy dulce, si está muy desabrido se le pone un poquito más ya eso depende del gusto de cada quien bueno, y voy a utilizar un plátano este y pues, ah y un poco de hielo bueno pues vamos a vaciar, ya tenemos nuestra agua nuestro primer vaso, vamos a vaciar el siguiente vaso vamos a ponerle lo que son el plátano y la pulpa del mango vamos a ponerle, yo le voy a poner dos cucharadas de azúcar le voy a ponerle el hielito picado y vamos a moler y bueno pues aquí nos queda ya nuestro, nuestra agua de mango y plátano y nos queda de esta manera y pues bueno, espero que este video les haya gustado no se les olvide suscribirse a mi canal darme un like, comentar y nos vemos en un siguiente video adiós ¡Gracias! Gracias.